alegra cubero la hija de nicole neumann nicole neumann la joven alegra cubero el divertido vídeo que subió alegra cubero con luca cubero como protagonista alegra cubero compartió lo que hace con luca cubero cuando lo está cuidando alegra cubero mostró su look total black para un día de sábado así fue el espectacular look de alegra cubero para salir de fiesta noticias tributo a maradona reúne a sus cinco hijos nápoles maricler con sello de artista logs de diseñadores uruguayos hechos a mano y con materiales nobles caras quién es estelle de suecia y porque la comparan con la princesa leonor parabrisas el día en el que rey charles manejó un peyote escapotable compartí esta nota alegra cubero siempre sorprende con los logs que comparte en sus redes sociales tras abrir su cuenta al público recientemente la hija de nicole neumann subió a instagram una foto luciendo un espectacular vestido de 15 años nicole neumann es una de las modelos más reconocidas de argentina y este amor por la moda lo heredaron sus hijas indiana cubero ha hecho varias campañas de ropa y alegra cubero ahora con 14 años está dando sus primeros pasos en el modelaje recientemente la joven modeló algunos de los tradicionales vestidos de 15 años alegra cubero lució un espectacular vestido de 15 que sorprendió a todos sus seguidores la hija de nicole neumann llevaba un corset blanco y una falda brillante para una producción de fotos para una revista de vestidos la joven está a punto de cumplir 15 años y todo indica que quiere festejar lo de la mejor manera af